El paro de transporte que se encuentra tanto en Jimaní como en Dajabón queda levantado. La decisión surgió tras la reunión encabezada por el embajador ante la Cancillería Dominicana, Roberto Martínez Villanueva, otras importantes autoridades dominicanas y haitianas, así como los camioneros. Las unidades retenidas en Haití serán devueltas y el tema de la seguridad para los camioneros al transportar mercancías hacia ese país será tratado en la Comisión Mixta Bilateral. La Comisión Mixta por el lado dominicano elaboró, contrató y elaboró una consultoría de alto nivel que incluye un proyecto de protocolo que tendrá, que recoge todas y cada una de las situaciones que afectan la informalidad del tráfico comercial. Pero también hay dos patanas en Juana Mende que el gobernador de Juana Mende y la cónsul de nosotros en Juana Mende se compromete a regresar a esas dos patanas que están en Juana Mende. Pero hay una patana que fue quemada del señor Jorge que está aquí con nosotros hace un año y algo donde el ministro haitiano, donde el gobierno haitiano se comprometió a pagarnos esa patana. El embajador dominicano ante Haití, Rubén Silea, apostó a la buena voluntad de ambos países para la solución de estos conflictos. En una negociación como esta no se pueden imponer plazos, camisa de fuerza. Hay que dar un poco de flexibilidad para que cada quien pueda actuar. Hay buena voluntad, eso es lo más importante. Los camioneros acogieron la orden de retirar sus unidades, permitiendo así el paso de vehículos por el puente fronterizo en Dajabón. El bloqueo duró cinco días desde el pasado sábado. Impidió el intercambio comercial del día lunes, representando pérdidas millonarias para los comerciantes de ambos países. Desde Dajabón, José Zapata, Informativos Teleantillas.